Yo lo que quiero decir es que la noticia en la Argentina no es que una chica desaparezca, es que una chica se reciba de quinto año. Yo quiero decir que esta vergüenza que vivimos cotidianamente buscando chicos desaparecidos, chicos muertos, mujeres muertas, mujeres desaparecidas, esperamos que, por supuesto, que aparezca con vida allá, pero responde a un populismo berreta y un criadero de pobres. Sé que nadie se va a atrever a decirlo, porque como está fiscalizando la señora Victoria Donda, que de esos criaderos de pobres debe sacar su servicio doméstico para pagarle 5.000 pesos del Estado, además, pero realmente, y lo digo con mucho respeto por los compañeros, yo veo Crónica, ¿no?, todas las tardes, y me dicen, ¿para qué mirás Crónica? eso, para ver la verdad de la Argentina, para ver la realidad de donde se vive. Hace muchos años, en época de la dictadura, yo miraba la chispa de mi gente, el programa de Quique de Apialli los domingos a la noche en Canal 11, y cuando alguien me decía, ¿para qué lo ves? leo, para ver cómo estupidizan al pueblo, porque no se puede creer que esa gente exista. Y no quiero ser peyorativo, ni tampoco disminuir a nadie, pero una cosa es ser pobre y otra cosa es ser ignorante. Y el populismo de los 12 años de Cristina ha criado almácigos de ignorantes, con la diferencia de otros presidentes que criaban almácigos de pobres. Pero si sumás a los pobres con los ignorantes, tenés un cartonero que con la promesa de regalarle una bicicleta a una nena, la mamá la deja ir. Pobre e ignorante. Pero además de todo esto, y la realidad que es la nena, que es la víctima, de esta sociedad, Dios quiera que aparezca con vida. Y si aparece con vida, es la noticia de un día que tapó las vacunas. Y la pregunta es, si aparece con vida, ¿cómo será la vida de esta chica? ¿Será más digna cuando salga a cartonear? ¿Será más digna cuando vaya a trabajar a limpiar culos ajenos? ¿Por ocho mil pesos? ¿Será más digna cuando una red de trata la pueda cooptar y llevársela? ¿O será más digna cuando muera víctima del paco, o de las drogas, o de la policía? ¿La sociedad sin vergüenza? Una crítica, estoy haciendo a nosotros. No a nosotros, ponele, porque pagamos impuestos. A los políticos que se los afanan, y que después salen corriendo buscando a Maya. A los políticos que le robaron un año de educación a los chicos y de colegios, que por lo menos podían comer y estaban contenidos. A Varadel, por ejemplo. Hoy, la vida de Maya, que no se sabe qué pasó, es responsabilidad de todos. De la capital, de la provincia, del cielo, de la tierra, de Dios. No nuestra, porque pagamos los impuestos. Y porque se calcula que cuando una persona paga los impuestos para obtener un servicio. ¿Y cuál es el servicio? Que las chicas como Maya tengan un continente y tengan una familia. Y no me digan que tenía una mamá, porque si vos tenés una mamá y un papá, no te dejan ir con un cartonero a buscar una bicicleta. Además, no porque sea cartonero, tampoco te dejan ir con Pérez Compán a buscar una bicicleta. Hay miles y miles de chicos desprotegidos en Argentina. Se ven más lejos de hacer cuando cortaron la ruta, que no tenía absolutamente nada que ver. El que vuelve de laburar para pagar los impuestos con la queja. Había cantidad de pibes en cuero, en pata, haciendo el viejita, viste, con la mano. Chicos de 8 años, 10 años, que son todos amigos de Maya. Y todos corren el riesgo de la calle. Todos están a la buena de Dios. No tienen nada de nada. Por eso, yo podría estar abriendo esto con algún movilero en algún lugar donde no pasa nada. Y que me diga, vos sabés que el cartonero pasó por acá. Pero a mí no me importa por dónde pasó el cartonero. Me importa lo que va a pasar con los chicos. Nos da tanta vergüenza vivir en un país que hace 20 años sumamos mujeres muertas, chicos muertos, chicos violados, chicos enterrados. Chicos abusados. Y peor de todo, no hay nada. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Y le voy a sumar a un chico más. Hace poco, en una esquina, cuando me iba de la radio, vi un matrimonio con un nene en brazos, con las orejas afuera, de la desnutrición. Como un chico de Biafra. Y lo tenían en brazos como un chico de Biafra. Chicos que no se calcifican sus huesos. Y estamos pensando en la vacuna, ¿no? En la vacuna de Dualde y de la familia de Dualde. En la vacuna de los Moyano. En la vacuna de los Poderosos. Y además, me da gracia porque somos populistas. ¿Populistas con estos chicos? Porque en Cuba no existen estos chicos. Porque si alguien se lleva a Maia, lo matan. Pero encima este populismo está a favor de los delincuentes, los violadores, los abusadores. Que entran por una puerta y salen por otra. Y no hay pruebas para saber que el arma no estaba en funcionamiento, a lo mejor, y sale por otra puerta. O sea, este país ya dejó de darme vergüenza, para darme repugnancia. Gobernado por gente repugnante, inoperante y ladrona. Con una justicia donde la mandan corruptos y sinvergüenza y falsificadores de firma. Y con un pueblo cagón que ve cómo se llevan a sus chicos. Que ve cómo abusan de sus chicos. Que ve cómo matan a sus mujeres. Y se quedan en casa porque hace calor para ir a la marcha. Bueno, hoy la noticia hubiese sido, Maia está estudiando y se va a recibir. Pero hoy la noticia es una Maia más desaparecida. Cómo hubo infinitas Maias. Acuérdense la chiquita esta que se olía, apareció pisando las pistas. Candela Rodríguez. Acuérdense de Jimena Hernández. Que todo esto fue tapado porque el gobernador era, el hijo del gobernador estaba involucrado. El Gordolú, que dice, bueno, toda esta historia. También peronistas, ¿no? La porquería. Y el chico que se salva de un cartonero lo agarra a un cura. Y el Papa está más preocupado por ir a Medio Oriente que por juzgar a los pedófilos, que son muchísimos dentro de la iglesia. Porque son hipócritas. Porque son una porquería. Porque todos tienen vinculaciones con la droga. Con el narcotráfico. Con lo más berreta de la especie humana. Porque esta es la crónica de un país en decadencia. Donde una delincuente es vicepresidenta. Y digo delincuente hoy porque mañana, como le van a sacar todas las causas, porque la justicia está ahora en manos de ella. No se le va a poder decir delincuente porque te va a querer ya. Porque ahora va a pasar de delincuente a honesta 24 horas. Donde no hay una justicia que juzgue, ¿no? Bueno, realmente mi editorial de hoy tiene que ver con esto. Con lo que somos. Con lo que tenemos. Y con una desgraciada noticia que me mandó. Desgraciaba a nosotros. Dani Díaz de Miami. Están vacunando en un supermercado y pidiendo a la gente por favor que se vacune. Porque le sobran vacunas. Que se vacunen. Y a nosotros nadie nos fía una ampolla. Y la semana que viene no va a haber más vacunas. Y se viene un rebrote muy peligroso donde puede morir mucha gente más. Y la única intencionalidad que tiene un gobierno de inoperantes. Capitaneado por nuestro presidente Cristina. Donde lo único que importa es que Cristina salga absuelta de su corrupción. Es guardarnos adentro de casa de nuevo. Que nos muramos adentro. Porque te sacan de noche, te creman. La familia no puede ir. Nadie se enteró que te moriste. Por eso, yo creo, honestamente, que la decadencia en que estamos cayendo es incomparable. Mirá que hemos tenido decadencia con otros presidentes. Pero esto es estrellar el país contra una pared. Por lo menos, el sin mermüenza de Maduro te dice, soy un dictador. Estos caraduras se limpian el culo con la palabra democracia. Y te dicen, no, porque en democracia, señores, ustedes no conocen la democracia. No la conocen desde truchar las urnas a gobernar con esta dictadura de izquierda que manejan. A afanarse el país. A que cada vez que buscamos aparezca una bolsa de nylon con millones de pesos que son de los argentinos. A pagarle a los inútiles, los observatorios de medio, el INADI, Canal 7, en bolsas de guita. Y que no tengamos un puto cospel para comprar una vacuna para los jubilados que se mueren. Que ustedes les robaron la plata porque el primero que metió la mano en la caja de jubilaciones fue Perón. Y el último, Vudú. Ladrones y sinvergüenzas. Y nosotros nos dejamos gobernar por ustedes. Que son ladrones, sinvergüenzas e inmorales. Y hay una sola palabra que cabe para esto. Estamos gobernados por una caterva de hijos de puta.